¿Qué es la presión alta? Recordemos que tener la presión alta significa que el corazón está bombeando con demasiada fuerza y que esa fuerza implica daños en el cerebro, en el corazón mismo y en el riñón. Es decir, estamos expuestos a un derrame cerebral, a un infarto del miocardio o a una insuficiencia renal. Todas esas complicaciones que son muy severas y muy costosas y muy traumáticas para el paciente que la sufre. Por eso la responsabilidad es muy importante. No solo es la responsabilidad de tomarme los medicamentos. Los medicamentos, como todo en medicina, no es si me tomo uno más otro voy a disminuir en tanto la presión. No, porque nuestro organismo es una maquinita en que cada medicamento actúa diferente de toda persona. Entonces el manejo es un manejo integral y para ese manejo integral depende mucho de ustedes, de cada paciente. ¿Y por qué responsabilidad? Primero, saber cuáles son los factores de riesgo por los cuales yo me volví hipertenso. Eso es fundamental. Si yo tengo familiares hipertensos, sé que voy a ser hipertenso tarde o temprano. Si estoy obeso, lógicamente el corazón va a trabajar más y al trabajar más aumenta la presión. Si soy sedentario, no hago ejercicio, mi corazón se embereza y va a trabajar forzado cuando yo hago algo estresante o hago algo de ejercicio en mis actividades normales. Y otros factores de riesgo como son el colesterol, como son el estrés y como es la dieta. Eso es responsabilidad no de su médico, es responsabilidad del hipertenso. Por eso estamos en una campaña de la responsabilidad del paciente. Es hacer corazones responsables en nuestro lema en la Liga Colombiana contra el Infarto y la Hipertensión Arterial. Es un diagnóstico muy fácil el tomarse la presión arterial. Lo hace un aparatico que hoy en día los aparatos electrónicos nos dan una muy buena seguridad. Entonces el lema, si usted es hipertenso, es conocer esos factores de riesgo. Segundo, medirse la presión arterial en su casa. La sugerencia es todo paciente, ojalá toda familia que tenga antecedentes o algún hipertenso tenga un tensiómetro en su casa. Y le va a ayudar mucho a su médico al decirle, doctor, mire mis presiones en la mañana, en la tarde. Sin ser una toma obsesiva de cada 10 minutos, pero sí un indicativo para que su médico pueda escoger el mejor medicamento. La tercera responsabilidad es tomar el medicamento a las horas en las cuales se indica. Porque son medicamentos que pueden actuar 6, 8, 12 o 24 horas. Y si yo el de 8 horas me lo tomo cada 10 horas, dejo 2 horas sin proteger mi presión. Y en esas 2 horas me puede pasar algún accidente fatal. En resumen, entonces tenemos primero que conocer nuestra presión arterial, tomarnos nuestra presión arterial. Si tenemos factores de riesgo, saber cuáles son esos factores de riesgo que ya los mencionamos para ser hipertenso. Y tercero, hacer una adherencia juiciosa a los medicamentos que nuestro médico formula. Y ayudarle a su corazón, haciendo ejercicio, haciendo dieta, controlando su peso. Idealmente sabiendo que la presión arterial no se cura, se controla y que es muy traicionera. Mañana el dolor de cabeza puede ser un derrame cerebral. Mañana el dolor o la fatiga puede ser un infarto. O cualquier otro trastorno de la presión puede ser una insuficiencia renal. Gracias. 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 Gracias.